Uy, me están llamando Sí, va al de Amazon, seguro O es Laurita lo mejor, corre, vamos a abrirle ¿Quién es, Lu? Chicos, no sabéis, los chicos no saben porque han visto mi vídeo anterior ¿Has pedido? Sí, es que es terrible, no sé ni qué hacer Es lo peor que me podía pasar este año nuevo ¿Qué te ha pasado? Bueno, que os lo voy a contar, venid conmigo a la piscina Ese es un tema para contarlo en la piscina Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, ya sabéis dónde estamos Estamos aquí, en la mansión Hacker, en las afueras Justamente en la parte afuera ¿Sabéis lo que ha pasado? Ha venido Laurita y no sé lo que le ha ocurrido Que dice que había un repartidor de Amazon O una caja, o yo no sé lo que era chicos Y ha tenido que ir a devolvérsela Ha salido corriendo por allí, chicos Y ha ido detrás del repartidor Yo lo he visto, vamos a seguir A ver, yo lo he visto Venía por aquí, por esta zona Lo que no sabemos es Hacia lo que habrá llegado Ha seguido corriendo por ahí, ¿no? Chicos, vosotros habéis visto el vídeo Seguramente sabéis lo que ha ocurrido El repartidor, ¿eh? Ahí hay algo Mirad, ¿qué es esto? Uy Es una caja ¿Qué pone? Los mejores momentos de la vida No se publican, se disfrutan Chicos Esta es la caja que tenía Laurita Espérate un momento No me digas que esta caja Es la que llevaba Laurita Puede ser Que se le haya caído Que le haya pasado algo Dios mío Un coche rojo aquí justamente detrás Es un coche de payaso Puede ser que se la hayan llevado los payasos Qué extraño No me quiero acercar a este coche Chicos Un momento Si esta caja está en el suelo Quiere decir que Laurita No se la ha podido entregar Al repartidor de Amazon O también puede ser Que la caja Se le haya caído Mientras iba a buscarlo Chicos No entiendo nada Tendríamos que preguntarle A Brujinda A Brujinda Está en casa Vamos a preguntarle Uy Mira quién es Hola Hola amigo Uy Chicos No sé qué pasa Pero este perrito Nunca quiere saber nada conmigo Parece que no le caen bien los hackers No lo entiendo Nunca le he hecho nada Bueno Vamos a preguntarle a Brujinda Que está en casa seguramente Para ver si Laurita realmente Lo que ha ido es a buscar Al repartidor O a lo mejor lo que ha hecho Es Que la han cogido los payasos Dios mío Rápido Brujinda Brujinda Abre la puerta por favor Brujinda Hola Hola Ay mía Brujinda no sabe lo que ha pasado Mira lo que he encontrado En la calle Mira mira lo que he encontrado ¿Sabe lo que es? Si hasta lo llevaba La Laurita Para devolverlo Es el paquete Es el paquete que lleva Laurita Para devolverlo Pero no sabe lo que ha ocurrido Me lo he encontrado En mitad de la carretera ¿Qué significa eso Brujinda? ¿Qué puede ser? Esto es increíble Pero por un momento Chocuada un momento Es que el video de que no es Es mía Brujinda Este Brujinda Qué bien Bienvenidos a la cifra Y no me he enterado de nada Brujinda Es que resulta Que estoy preguntándole a los chicos Que qué es lo que ha ocurrido Que si en el otro capítulo Que ha ocurrido Porque no sé nada Lo único que sé Es que había un paquete Y dicen Lo que me están diciendo En comentarios es Un momento chicos No escucho los comentarios No los entiendo Ya sabéis que para yo Poder leer los comentarios Necesito que deis like todos ¿Vale chicos? Así que a la de tres Vamos a dar todos like Pero antes de dar like chicos Tenéis que estar suscritos Si no podéis Así que a la de tres Vamos a darle al botón De suscribirse Una, dos y tres ya Le dais Y después justo Usar una campanita Le dais también la campanita ¿Sabéis para qué sirve? Para que todos los vídeos Que subamos Se os notifiquen Y no os perdáis ninguno Porque como ya sabéis Subimos vídeos todos los días Así que dicho esto A la de tres Vamos a dar todos like Una, dos y tres Like Bien chicos Y ya Dicho esto Me voy a concentrar En los comentarios Vamos a ver Están diciendo los chicos Eso Brujinda Dice que Laurita Lo último que hizo fue Salir corriendo detrás Del coche De la camioneta De Amazon Del repartidor Y ahora qué pasa Qué hace esto en el suelo Brujinda Se le ha caído Es que no me ha dejado Saludar a los chicos Venga Hola chicos y chicos Bienvenidos al vídeo De H4 Como sabéis Me he vuelto a España Porque en Romanea Hace mucho frullo Por aquí Como estamos Así que estamos A 10 de enero Claro Claro Hombre que buen día Te mangas cortas En chanclas de la playa Porque esto es una alegría ¿Verdad? Brujinda Pues eso Es que resulta Que Los chicos te lo han dicho En comentarios Que Morgana Se va A una misión especial A Alemania ¿Cómo? ¿Norgana? Sí chicos Entonces hazme un comentario Porque Como el traeo La ha mandado a ella ¿Lo sabes? ¿Que la ha mandado? Sí, sí, sí Porque dice que está Pardiendo podares De hacker Y veremos a ver Si no te van a decir A ti lo mismo Porque llevas mucho tiempo Sin ponerte la máscara Que resulta que Morgana Se va Pero vamos a ver Brujinda Muy bien Que Morgana se vaya Pero ¿Dónde ha ido Laurita? ¿Dónde está? Ha desaparecido No, porque verás Que se lo digo a los chicos En comentarios Ella le quería hacer Un regalo de despedida Como se va a Alemania Y hace mucho frío Hace cero grados Y para abajo ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Que marca la temperatura El termómetro Eso Entonces ella había pedido A la tienda esa De Saragüey De Saragüey ¿Cómo se llama? Vale Unas botas especiales Para la mía Vale Entonces ha ido a comprarla No, no, no Se las había traído El de Amazon Entonces están aquí dentro Claro, mira Las botas Espérate Brujinda ¿Las botas están aquí? No Entonces esto qué es? Pero no me explican nada Es que te lo tengo que explicar Había un paquete muy grande Un gigante Que era este paquete Este Este Y estaba Todo lleno de cosas Y este Lo hemos abierto Luego lo hemos abierto Y estaba este Y este estaba dentro de todo Este Y entonces ¿Y ahora qué pasa? Que se tiene que... Laurita ha dicho Que no pueden estar Aquellas botas Porque La otra tiene un peón muy chico Pero muy grande Y aquí no cabe Uy ¿Me están llamando? Será el de Amazon Seguro O es Laurita lo mejor Corre Vamos a abrirle Corre, corre, corre Mira este aquí Con el culo Me rango ¿Tienes luz? Hola Carina Chicos No se ve nada Con el gordo de Brujina ¿Me estáis grabando? Laurita Laurita Cuenca Venido De rumana Mía hija Hola, hola Chicos y chicas Yo soy Sari Bienvenidos a un nuevo vídeo Yo estoy dejado La rumana Yo estoy muy fresca Porque aquí hace mucho calor Porque tú estás más fresca que yo Pero porque yo voy a jugar al padel Vamos a jugar al padel, claro Estás muy morrena Míjate Con vidia Oye, Brujina ¿No sabes lo que ha pasado? No, no ¿Qué sí? Lo de Laurita Que se le ha caído un pato No Venía a contaros otra cosa, che Cuatro ¿Qué? Chicos, no sabéis Los chicos no saben Porque han visto mi vídeo anterior ¿Has tú? Sí, es que es terrible No sé ni qué hacer Es lo peor que me podía pasar Este año nuevo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Sabéis quién es mi vecino? ¿Tú qué? ¿Tu vecino? Mi nuevo vecino ¿Qué? Se acaba de comprar un piso Al lado del mío En mi mismo edificio ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Quién es? Vota tú por alguien ¿Quién crees que podría ser? Espérate, podría ser ¡Payasín! No, payasín no Podría ser alguien malo Eliminada Payasín no es Pues vamos a decir El hombre lobo Negativo El hombre lobo vive en la montaña, che Cuatro No vive en un edificio ¡Ah, ya lo tengo! Ya lo tengo El guapísimo de Alejo Igor Pero ese no es malo Alejo Igor es bueno, Brujina Ah, bueno, que tenía que ser bueno Pero algunas veces es malo también Es alguien malo Si Alejo Igor se muda a mi edificio Me pongo muy contenta Pero no es algo para ponerse contento Es algo para llorar Para asustarse ¡Ah, chicos! Pennywise El payaso Pennywise Te ha dicho que no es un payaso, Brujina Que no es Que vive en una alcantarilla Os lo digo ¿En una alcantarilla? Pero el que hizo No, Pennywise Pennywise vive en una alcantarilla No puede ser Pennywise Entonces, si vive en un piso Y es un malo chico A ver, votad ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser el malo Que está en la casa Al lado de la casa de Sarita? Que se ha mudado al lado El que lo acierte, chicos En comentarios Si lo ponéis y lo acertáis Os doy un pedazo de corazón ¿Vale? Los chicos Mientras tanto Seguro que lo sapo Los chicos lo están poniendo ahora mismo Me voy a concentrar Para leer los comentarios A ver si acierta Es que ellos vieron mi vídeo anterior Brujinda Y saben quién eres Chicos Yo quiero tener 100.000 suscriptores Para que me den la placa ¡Díselo a los chicos! Si, eso lo digo en tu vídeo Brujinda En este no Brujinda Hay que suscribirse a tu canal De Brujinda Bruja pitonista Chicos, chicos Suscribiros a mi canal de Brujinda Que yo quiero una placa De esa de Youtube Cada uno tiene sus cosas Pensad Brujinda Que lo diga en tu vídeo En este no En este hay que llegar al millón En el de ellos hacia mi En este al millón ¿Vale chicos? Así que subiros todos los chicos Que es gratis No vale nada Sois los mejores Yo lo agradeceré muchísimo Bueno, que os lo voy a contar Venid conmigo A la piscina Ese es un tema Para contarlo en la piscina ¿En la piscina? ¿Por qué? Porque es 7H4 Porque es algo tan grave Tan grave Tan grave Venga chicos Los chicos ya me lo van a decir Por comentarios Chicos Lo estáis escribiendo En comentarios por casualidad Decidlo, decidlo Que lo voy a leer Antes de que Bueno, no, no Es igual Que me lo diga ella mejor Venga Sarai, ¿qué ocurre? Es una buena vista para ti Para tomarse un refresco ¿Qué os lo digo o no? ¡Cañaki! Venga Sarai Dilo ya Projiendo H4 Chicos Tengo pruebas suficientes De que Ghostface Está viviendo En mi edificio No Chicos No Ghostface Otra vez Otra vez el pesado de Ghostface No tuvimos ya bastante Que ahora se dispone otra vez A venir aquí a nuestra casa Maldita sea Ghostface Pero bueno Este tío no tiene bastante Con lo que ha hecho Con todo lo que hizo Ya lo viste en los capítulos anteriores Todo lo que hizo con nosotros No puede ser Sarita ¿Y ahora qué pasa? Si está al lado de tu casa ¿Qué ocurre? Pues mira Lo que podemos hacer es sacar Todos estos trastos de aquí dentro ¿Qué trastos? Los sacamos ¿Para qué? ¿Para qué? Y me pongo aquí una camita Y me vengo aquí a dormir No, no Para eso te vienes a dormir ¿Qué dices? ¿Pero cómo vas a dejar tu casa Sarai? Que no puedo vivir allí con Ghostface Ghostface me hacía la vida imposible Se ha mudado ahí porque sabe que vivo Ha rastreado mi señal Ha rastreado donde vivo Y se ha mudado al lado mía Maldita sea Espérate Sarai un momento Toma la cámara Venga Estamos desviando de todas las cosas Que Morgana se ha ido a la mano a una misión secarada ¿Qué? Sí, tira para ahí Ahora te lo cuento ¿Qué pasa? Tira un momento Mira ahí ¿Dónde? Ahí, ahí detrás Mira a ver si por casualidad tuviera ahí algún payaso o gozo O lo que sea Aquí abajo No hay nada Esto con estas placas solares A los puertos, Laurita Sarita Es que la luz vale muy cara Quiero que pongas la cabaña de Brujín de una placa sola Que vale la luz muy cara Claro Sarai, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Que Ghostface ha tenido que venir a la casa de Alejo y Goa O como se llame eso A la cárcel de Alejo y Goa ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque he sentido su presencia A lo mejor sabía que tú estabas aquí y has venido Allí a la casa esa Mira a Lumbra que lo ven los chicos que está allí Mira al chico, cállate Cuidado que tiene una caca de Lu Lu, es un guardia Sarai, Sarai, Sarai Sarai, mira, ven ¿Qué pasa? Acáchate No piséis la caca de Lu Rápido Chicos Acabo de sentir algo Lo pone aquí No me digas que me ha seguido Sí, 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 sí Creo que Gofei está cerca O alguien, o un secuaz Un secuaz ¿Sabes lo que es un secuaz? No Un secuaz de Gofei Un secuaz Se lo conoce a Silviditos El Gofei no tiene más Bueno, no sé Que sea otro Gofei El Gofei es morado Sarai Puede ser el Gofei Supremo El más peligroso No, por favor No, por favor Que no sea eso Que se ha volado a mi testa No, 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 no Gracias por ver el video.